Carla está acostumbrada al olor a basura en su cocina. Sí, está acostumbrada. Ella cree que huele bien, pero sus invitados huelen esto. Febris Air Effects Heavy Duty tiene hasta el doble de poder para eliminar los malos olores a los que te acostumbraste. Usa Febris Air Effects hasta que huela fresco. Y prueba Febris Small Spaces Heavy Duty para constantemente eliminar hasta el doble de olores por 30 días. Febris Small Spaces y Air Effects, dos formas más de respirar tranquilo.